¡Suscríbete al canal! Aún sigue preocupándose y preguntándose cómo lidiar con el king que ha hecho del gol que mató este gol que se llamaba Noob Cricket. Aún así, mientras está perdido en sus pensamientos, nos muestran un poco de su pasado. De cuando él y su hermana vivían juntos, o sea, cuando ella estaba sana, aunque eso no lo entendí, es muy raro esa parte. O sea, tenía una berruguita en la cara de su hermanita y luego a la nada vemos cómo tiene una especie de árbol que creció de allí al parecer, pero no entiendo esa parte. Pero bueno. Kirasu tiene una conversación sobre el tema de qué hacer con el gol que mató que le da pesadillas en las noches y opta al final por raparse. Sí, señores, el hombre decidió hacerse el creepy. Se aprueba una operación para acabar con el grupo de Takiyama que será liderada por Kori Ubi del S1 y seguida por el S2 junto con el escuadrón Quincy. Sasaki al fin tiene permiso para usar las máscaras. Así que por fin es hora de darle rienda suelta a sus sueños. Unas máscaras que mandó a hacer con Uta y se van a una zona de Gou a investigar. Es durante esta investigación que Sasaki logra dar con una pista de su pasado y le pregunta a Mado sobre ello. Pero esta lo manda a fregar y luego se va por la tangente, luego este se pone a llorar como marica y esta decide controlarlo. Y le dice, tú eres tú, no importa, no. Inicia la operación para acabar con el grupo Takiyama, pero la mayoría de los seguidores del grupo se sacrifican para salvar a Takiyama Shu. Siendo su padre arrestado y muriendo mucho un gol de la familia, para dejarnos con un final algo agriduloso. Lo que se puede rescatar en este capítulo sería el nuevo peinado de Shirazu, o mejor dicho, su calva. Y obviamente mi parte favorita, cuando Sasaki se usó la máscara y era como ver a Kaneki de vuelta, pero siendo Sasaki, el portador esta vez de la máscara. Bueno, hasta aquí esta review y si llegaste hasta aquí, ¿qué esperas para comentar tu parte favorita de este capítulo? Si te gustó dale like, subo videos cada vez que haya internet en la casa. Yo soy Jembrex y nos vemos pronto.